Wow, ¿quieren otro spinner? Bueno, va, vamos con otro spinner más, va, hojas de regreso, pero ahora sí ya tienen puras hojas de cuaderno, mi amigo, hojas de cuaderno, pero no me pierden, ahora hacemos, me lo pidieron, pobre chavos, ese va a ser más sencillo, es más rápido, vamos a hacer en el centro un círculo, ahí está el círculo, otro pequeño círculo, otro, bien, y ese le damos un poco más de apertura, un poco más de silueta, así, vamos a hacer el eje, y aquí ya de negro, muy bien, ahora después de esto, vamos a hacer esto, 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 y esto. Bueno, eso es una, su adorno que tiene, voy a usarle otro, de igual manera, eso, y ahora el siguiente movimiento, que sería este, otro acá, otro acá, y otro acá, ahí va la segunda, va, y el tercer movimiento viene también siendo casi lo mismo, un poco más acá, con lo mismo, eso, con el mismo movimiento, hacia acá, ok, perfect, 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 muy bien, otro, spinner, muy bien, ese salió más amplio, tenía que ser aquí, este un poquito más, un poquito más, y este fue menor, bueno, pero no hay pierde, lo importante es hacerlo, por, otro spinner, otro spinner, en otra versión, en otra forma, ok, vamos amigos, nos veremos en otro gran video, yeah, ¡Ya!